Lo que pasa, el tema es que aplican el IVA, pero al pan, y no le aplican el IVA a la harina que se exporta en dólares, y ese es el gran problema. ¿Y esto va a llevar el pan a más de 100 pesos? Sí, claro, lógico, porque usted imagínese que el panadero compra la harina en dólares y lo vende a pesos, pero ¿cuánto se le va? Para estafilar el precio. ¿Usted está acompañado acá de gente del sindicato? Sí, 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 siempre, siempre. Podemos preguntar, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Cómo está el trabajador del pan? Y el trabajador del pan, obviamente, no está bien, porque con toda esta situación, muchas veces la patronal no puede pagarle el sueldo como corresponde, entonces ellos no están bien. Hay mucha incertidumbre en el trabajador. Sí, correcto, demasiada. ¿Tienen miedo de perder su fuente de trabajo? Sí, 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 eso sí. ¿Regularmente usted está anotando esto desde cuánto hace? ¿Desde hace dos, tres años o desde hace poco? No, no, hace más o menos dos años que viene cambiando toda la situación. Muy bien. Antonio, entonces el gremio está en crisis, ¿no? Sí, el gremio está en crisis, completamente, porque viste que uno no puede ir a las panaderías y qué sé yo, viste, porque vos imagínate que el sindicato aprieta al patrón y el patrón lo echa a los obreros, porque no lo puede pagar. No puede pagar, por todas las cargas sociales, todas las cargas, y aparte que compran la harina en el dólar y lo tienen que vender. Entonces no, no hay venta. ¿Usted imaginó que íbamos a llegar a un momento en que el vital elemento, digamos, el pan que está en la mesa de todos los hogares humildes? Entonces, casi hay muchos hogares que no lo tienen. Es así, exactamente. Porque yo me acuerdo en épocas viejas que lo último que se, digamos, en una familia se comprueba el pan porque era lo más barato. Entonces, bueno, ahora los primeros días el pan porque si no, ¿cuánto se le va? Y familias enteras, porque usted calcula que una familia que tenga tres, cuatro chicos y un kilo de pan no le alcanza. Un litro de leche sale de 60 pesos, un kilo de pan 100 pesos que se va a 160 pesos. ¿Y quién aguanta eso? ¡Gracias!